Coradín, que tuvo programa aquí en Telenor y que creó un nombre y él es estudiante de medicina, señor, y esto sí es penoso. Coradín, un muchacho que quiere superarse, porque ya una persona que no es un jovencito, sino con, no es viejo, pero una persona ya que pudiera estar tranquilo y él quiere prepararse con una carrera y esté estudiando medicina. Y nos dice el amigo Coradín que él y 18 personas más no van a poder entrar al internado en el Hospital San Vicente de Paúl porque esta señora se opone a que se utilice el Hospital San Vicente de Paúl, que es la directora de, miren aquí, y vamos a contestar esta llamada primero. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Se le habla de aquí de la Peña. Ah, dígame. Que estamos todos secos. Están secos. No tenemos agua aquí en la Peña, ya vamos a tener un mes sin agua. Vamos a ver qué es lo que van a hacer con nosotros. Pero yo entiendo que el sector de Inapa, a nivel comercial, es de la Peña. ¿Y qué pasa que no se preocupa y que la Peña haya agua? Que están cobrando 200 pesos y agua ninguna. Oigan, atención Inapa. En la Peña tienen varios días que no tienen agua. Ya, ya, ellos ven el programa. Ellos ven el programa y esa denuncia ya está allá. Bueno, entonces miren, miren esto, señores. La directora de la Escuela de Medicina de la UAS no permite que estudiantes de la carrera puedan entrar al internado habiendo cupo en el Hospital San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís y dijo que ni que se arrodillen, mandará 18 estudiantes al internado. O sea que es una cosa increíble. Miren aquí. Miren, 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 este es la Rocío Caridad. Rocío Caridad se opone a que los estudiantes de medicina del Centro Universitario Regional del Nordeste, Recinto San Francisco de Macorís, utilicen, miren lo que ellos le ponen aquí, apaga sueños y dentro de ese grupo de estudiantes está el amigo Coradín, o Andy Coradín. Entonces, yo me solidarizo con la petición y eso es un crimen. En el momento que un grupo de estudiantes, dicen ellos que si no acuden ahora, este año, van a tener que esperar un año más y ese año sería perdido. Qué lamentable, señores. Qué lamentable. Bueno, señores, y continuó la Operación Falcón o Falcón, donde varias bombas de gasolinas, villas. Ahí usted vio, men, a Dianabel Gómez, esposada cuando la llevaban, pero que esta muchacha es loca. Yo vi una entrevista de un programa de eso de la capital de Farándula, donde ella decía, pero ella se clavó el cuchillo a ella, que ella era dealer y socia de un dealer y que ella. Pero a mí me dio pena cuando yo veía a muchachos, pero es que no hay cerebro. Buenas tardes. Buenas, Omar. Sí. Omar, mira, aquí en la Caperuza Segunda, hay 11 días y gago, en la calle I, Caperuza Segunda, 11 días y gago. En la Caperuza Segunda, 11 días sin agua. Atención, Inapa. 11 días sin agua, en la calle. Pero yo digo por ahí, Serki, qué raro. Ah, que sepa, increíble. 11 días. Atención, Inapa. Bueno, pero Inapa va a ver que es raro, porque cómo es posible que en un sitio, en medio de esta sequía y de este calor tan agobiante, un sector tan importante como Caperuza Segunda, tenga 11 días sin agua. La peña, tanto día. Atención, Inapa, pónganse la pila, pónganse la pila, porque Inapa está para resolver el problema del agua. Inapa está para darle respuesta. Tan sencillo como eso. Bueno, le decía que hoy en el Palacio de Justicia de Santiago llevaron esposado al grupo de imputados y de acusados. Bueno, se está diciendo, se está diciendo que el diputado Miguel Gutiérrez, aquel que atraparon en Miami, diputado del PRM por Santiago, es el que está cantando. La Fiscalía de Estados Unidos pospuso el caso de Miguel Gutiérrez para el 2022. Parece que para darle tiempo, que este hombre, porque la justicia norteamericana así que actúa, si la persona comienza a delatar y a desmontar conexiones de narcotráfico, de lavado de activos, y comienza a colaborar y a dar informaciones, no es decir que usted dé una información y que después ellos no puedan comprobar lo que usted está diciendo, son informaciones concretas. Bueno, la verdad es que han caído unos peces gordos como hacía tiempo. Bueno, aquí no se conoce otro caso. Igual, donde tantos peces gordos, millones de dólares han encontrado. Han encontrado villas, edificios de apartamento, propiedades inmobiliarias, bombas de gasolina. Ayer incluso en Miche, cerraron una bomba. Y aquí dos estaciones. Bueno, y la verdad es que es un poder. Pero, oigan lo siguiente. El señor Juan Maldonado, había andado tres partidos, los tres partidos históricos, había sido del PLD, del PRD para el PRM. Oigan esto, lo que indica lo que yo dije ayer y lo que dice el editorial del periódico litigio diario, está partido crash, está contaminada. Pero yo le he dicho siempre eso. ¿Por qué que no hay un filtro? Como lo he dicho siempre, un hombre serio aquí en este país. Miren, y lo peor del caso, miren por ejemplo el caso de este señor. Este había estado preso por narcotráfico y droga y ahora parece, estaba suelto. Pero ya ese señor había estado en otras ocasiones. Entonces, son de las cosas de la justicia de la República Dominicana que usted encuentra una persona que ha estado involucrado en varios casos de narcotráfico, pero no en casos chiquitos, en casos grandes. Esto si usted lo encuentra después en otros casos. Es igual que criminales, fulanito de tal, con tantas fichas que mató a tanto, a tanto y usted lo ve suelto matando a otra gente. Eso nada más se ve en este país. Porque en un país de verdad eso no es posible. Entonces, el sistema de partido dominicano está seriamente lesionado. Y yo tengo siglos hablando de eso. De que este sistema de partido ha sido bestialmente infiltrado porque los dueños de los partidos, porque así que hay que hablar de dueños, son dueños, ellos por cuatro meten toda la gente y todos por cuatro meten todo